Sí, así es, estamos traiendo nuestro riquísimo queso helado arequipeño y lo más importante de todo, lo estamos importando desde Arequipa directo, con agua arequipeña, con leche arequipeña es por eso que tú puedes observar la gran demanda que hemos tenido, de verdad impresionante contentísimos con esta primera participación de Mistura Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cómo es este queso helado? ¿Qué es solamente leche? ¿Y cómo es la preparación? Bueno, básicamente es leche, leche de vaca algunas personas lo confunden y creen que es un queso helado lo venimos explicando durante estos días en Mistura que el queso helado básicamente es un nombre nominativo porque en realidad es un helado, ¿no? Es un helado a base de leche pura de vaca con un toque de vainilla y coco y su canela encima eso es todo lo que requiere este tradicional postre arequipeño Ahora, como dices tradicional, ¿esto lo consumen normalmente ayer en Arequipa? Bueno, es tradicional consumirlo en Arequipa todos los arequipeños cuidan, aman este postre porque saben que es uno de los más representativos del sur, ¿no? En estos dos días que estamos en Mistura, ¿cómo está la venta? Bastante bien, hermano, bastante bien Mira, imagínate que hemos traído bastante queso helado de Arequipa y prácticamente ya se nos está terminando creo que no vamos a poder satisfacer la demanda del domingo porque ya estamos ya al final así es que vamos a ver qué sucede y vamos a esperar un ratito aquí cómo avanzamos pero contentísimos mañana nos está llegando un buen lote de queso helado arequipeño así es que tenemos que esperarlo Ah, así es Bueno, entonces invita a la gente a que venga a conocer el sabor del queso helado Claro, vamos a invitar a toda la gente de Lima, del Perú y del extranjero que nos están visitando para que prueben este riquísimo postre arequipeño que muchas personas, como verán, están doblando y triplicando tres vueltas haciendo sus colas aquí para poderlo disfrutar y bueno, estamos toda la semana aquí preparándonos abasteciéndonos para poder gestionar esto ¡Gracias! ¡Gracias!